Hola, muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta décima sesión del programa Mi Pymes Resilientes. Tenemos el día de hoy ver el tema de requerimientos para la reapertura COVID-19, el cual es un tema muy importantísimo para nosotros poder estar retomando o adaptándonos a esta nueva normalidad. Agradezco muchísimo a todas las personas que están conectadas aquí en nuestra sesión y a todas las personas que se están sumando a través del Facebook Live. Así es que bueno, vamos a iniciar con esta décima sesión. El día de hoy nos toca a nosotros como Previdera LX impartir este tema y pues bueno, voy a dejar el uso de la voz y el mando a mi compañero Alejandro Rodríguez, que bueno, él es el anfitrión de este día y pues bueno, adelante Alex. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Oye, todas, ya como comentó Yadira, mi nombre es Alejandro Rodríguez, desempeño el puesto de coordinador de gestión integral de riesgos aquí en el despacho de Previdera LX y nos toca de anfitriones, ¿no? En esta ocasión hablarles un poquito de requerimientos para la reapertura por COVID-19, los cuales pues ya la mayoría pues estamos muy empapados de qué es lo que se requiere, pero algunos a lo mejor no tanto y pues más vale ya que sirva como un repaso o para seguir fortaleciendo nuestros conocimientos, ¿no? Y bueno, pues hay que ir arrancando. Como medidas generales, las que ya conocemos, es un lavado frecuente de manos, la etiqueta respiratoria, que es como cubrirnos al momento de algún estornudo, al momento de toser, nuestro saludo a distancia, una recuperación efectiva, o sea que no debemos de salir en caso de que seamos sospechosos de contraer este virus, mantener la sana distancia en todo momento, utilizar el equipo de protección personal adecuadamente, al menos nuestro cubrebocas y cuidar nuestra salud emocional principalmente. Y bueno, ¿qué es la nueva normalidad? Es una serie de acciones de reapertura que debe de manera ordenada, gradual y cauta, con la finalidad de continuar con el cuidado de la salud de las personas. El objetivo principal es reactivar la economía mexicana para una pronta recuperación económica y se lleva a cabo durante la fase 3 por coronavirus en el país. Aún seguimos en la fase 3. Y bueno, la reactivación. Como sabemos, debemos cumplir no nada más con lo que nos exige la autoridad federal, sino que también con nuestra autoridad estatal y en algunas ocasiones hasta con la autoridad municipal. A nivel federal, debemos de cumplir una serie de disposiciones, las cuales estamos aquí mencionando las tres más importantes, o más bien las tres que nos rigen, que son los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral, la lista de verificación ante el COVID-19, el retorno al trabajo de LIMS, y el registro de los protocolos en la plataforma de LIMS. Y a nivel estatal, en el caso particular de Jalisco, pues mediante planes de reactivación que involucran a las empresas que creen sus protocolos para así obtener unos distintivos de apertura de acuerdo a las actividades permitidas por cada una de las fases que nos está marcando la pandemia. El sistema de alerta sanitaria. ¿Qué es? Este es un sistema que es dictado por la autoridad federal. Se puso en marcha a partir del 1 de junio de 2020, y se utiliza un sistema de semáforo de alerta sanitaria por regiones. Entonces, determina el nivel de alerta sanitaria, particularmente por estado, y pues va definiendo qué actividades estarán autorizadas o están autorizadas para que puedan irse reactivando. Ya también mucho lo conocemos. Este es un semáforo de cuatro colores, en el cual se clasifica con un nivel máximo, un nivel alto, nivel medio o nivel bajo. En el nivel máximo solo se permiten las actividades esenciales. En el nivel alto, las actividades laborales esenciales y las actividades no esenciales, con movilidad reducida. Y en el nivel medio se permiten todas las actividades laborales con una protección y con estándares que sigan siendo muy exigentes para no perder el camino y el rumbo. Y a nivel bajo, actividad económica y laboral normal, se reanudan actividades escolares, sociales y de esparcimiento. Ya cuando estemos en semáforo verde, pues prácticamente podríamos decir que estamos del otro lado. ¿Cuál es el panorama actual? Este es el semáforo vigente del 7 al 20 de diciembre de este año, en el cual, si podemos observar, dos estados siguen en nivel rojo. Particularmente en Jalisco, pues estamos en el nivel naranja y por ahí vemos tres estados con el nivel amarillo y ya estados como Veracruz, el nivel verde. Ya prácticamente con un nivel de riesgo epidémico, pues bajo. Entonces, ¿qué sigue? Como vemos, aquí en Jalisco, pues todavía estamos pues un poco lejos de llegar al verde. Tiene que pasar por otra etapa, que sería la amarilla. Entonces, hay que continuar con los cuidados necesarios y asimismo, pues seguir con las indicaciones y cuidados que nos indiquen las autoridades. Particularmente en Jalisco, el plan Jalisco se estableció por el gobierno estatal, la cual, pues es la misma estrategia de regresar de manera gradual a una nueva normalidad y el estado lo divide en cuatro fases. Actualmente nos encontramos en la fase cero, que es donde están definidas las actividades económicas que iniciarán su proceso de apertura gradual, vigilando que se mantengan los protocolos de salubridad establecidos. Todavía no pasamos a la fase uno y en consecuencia, pues ni a la fase dos ni a la fase tres. Estas todavía no han sido desarrolladas por el gobierno o al menos no han sido publicados en qué van a consistir, pero por lo pronto seguimos aquí en Jalisco en la fase cero del plan Jalisco para la reactivación económica. ¿En qué consiste a rasgos generales esta fase cero? Bueno, es la aplicación, como comentábamos, de los protocolos para la reapertura gradual. Ya debimos de haber trabajado nuestros protocolos, ya los debimos de haber implementado. Entonces, este es el inicio de la implementación de estos protocolos. Para dar paso a las siguientes fases, pues es así que fundamental que cumplamos con lo que estamos estableciendo en nuestros protocolos para así poder obtener este distintivo de apertura, que ya también muchos lo deben conocer, o al menos ya lo tendrán en sus negocios, que es esta especie de rombo en el cual, pues, lo colocamos en los ingresos de nuestros establecimientos para así indicar que estamos listos para la reactivación económica. Como medidas generales de esta fase cero, podemos encontrar que hay que garantizar la sana distancia, la densidad permitiva es de una persona por cada 7 metros cuadrados, el uso obligatorio de cubrebocas, disponer de un espacio para lavado continuo de manos, y en caso de que no se pueda acceder a esto, pues, tener siempre en la mano nuestro gel antibacterial, al menos con el 70% de alcohol. Hay que comprometernos a la aplicación periódica de pruebas para la evaluación permanente de los trabajadores, hay que estar dándole seguimiento a cada uno de ellos, y, pues, hay que establecer la flexibilidad en los horarios para ayudar a madres y padres con hijos en edad escolar, ya que es muy difícil ahorita esta situación, lo podemos ver en nuestras familias, en vecinos, etcétera, que, pues, sí, a lo mejor ellos ya están trabajando, los padres, pues, me refiero, y, pero los hijos tienen que quedar en casa porque siguen tomando sus clases en línea, ¿no? Entonces, a veces se nos llega a complicar mucho esta situación. Ya partiendo particularmente al tema del distanciamiento, pues, ya lo que conocemos, hay que respetar la sana distancia de 1.5 metros entre personas, hay que evitar siempre el contacto físico en cualquier momento, no hay que saludarnos, señalizar en áreas comunes como baños, vestidores, casilleros, cafeterías, comedores, salas de junta, con marcas en el piso o paredes y o mobiliario, recordando la distancia mínima de 1.5 metros entre personas. Hay que señalizar los lugares que puedan ser ocupados, prácticamente, es a lo que se refiere a este punto. Hay que controlar el acceso a nuestro negocio y hay que supervisar siempre el aforo, que no se rebase la capacidad máxima que es permitida para personas. En los espacios donde se encuentran concentrados dos o más colaboradores a menos de 1.5 metros, las áreas de trabajo se deben encontrar delimitadas por barreras físicas, protegiendo el frente y laterales del personal. Este tipo de espacios los podemos ver a lo mejor mucho en oficinas o los call centers que están así que los trabajadores en fila, entonces, pues, no se permite o no se garantiza esa distancia, por lo cual se deben colocar este tipo de barreras físicas, las cuales pueden ser como mamparas de acrílico, las cuales, pues, nos van a ayudar a disminuir ahí el riesgo de contagio. Para el caso de los colaboradores que tienen mucho contacto con el público, deben de usar siempre, siempre, siempre su cubrebocas y protección ocular o facial. ¿Qué es la protección ocular o facial? Pues, unos lentes de seguridad, unos gobles, igual hasta una careta de plástico. Y, pues, además de eso, pues, debemos de conservar nuestra distancia, ¿no? Nuestra subsana distancia. En aquellos lugares donde no sea factible este distanciamiento, pues, los trabajadores deberán utilizar obligatoriamente los cubrebocas y esta protección ocular o facial que ya lo he mencionado. Hay que contar con las señalizaciones o marcas en el piso indicando los lugares de trabajo, respetando siempre la distancia mínima. Y ahí les pongo ahí algunos ejemplos. Desde una cruz marcada con cinta hasta ya un señalamiento o una etiqueta con un diseño pues, más específico puede ser utilizado para marcar dónde debe estar cada estación o lugar de trabajo. Cuando realicemos alguna capacitación dentro de nuestro establecimiento, o sea, al principio debemos de proveer siempre de gel antibacterial. Esto al ingreso de la sala de juntas o al espacio designado para brindar la capacitación. Hay que mantener el distanciamiento y durante todo el proceso de capacitación será obligatorio el uso de cubrebocas. Hay que contar con señalización en las sillas o sillones y mesas de los espacios que no pueden ocuparse, así como retirar sillas o sillones para mantener la sana distancia en caso de que sea necesario. Ahí también podemos ver un ejemplo. Esto es aquí en nuestras oficinas, aquí en Previdere, donde tenemos esta pequeña salita de espera, entonces cancelamos los asientos para mantener esta distancia. Esto es muy importante, si alguno de los proveedores o visitantes no quiere cumplir con alguna de las indicaciones de higiene, es decir, el uso de cubrebocas, colocarse el gel sanitizante, que le podamos revisar la temperatura, pues no se le debe permitir el ingreso hasta que se acate esta instrucción. Una vez ya pasado el filtro sanitario, pues se le debe de permitir el acceso sin ningún problema. Antes, pues lamentablemente no hay que dejarlos ingresar. ¿Por qué? Porque nos va a exponer tanto nuestra salud como la de nuestros compañeros, incluso hasta los de los demás visitantes. En cuanto a higiene general, pues hay que colocar dispensadores de desinfectante para manos en lugares destacados del lugar de trabajo, donde estén visibles, donde haya, ahora sí que, un paso o un flujo constante de personas. No hay que olvidar estarlos lavando, darles mantenimiento, estar checando sus niveles y estarlos pues rellenando continuamente. Hay que sensibilizar a las personas cómo se debe estornudar, que hay que cubrirnos nuestra boca y nariz con un pañuelo desechable, desechar los pañuelos, utilizar así que contenedores de basura, preferentemente con pedales y pues si no, hay que utilizar el ángulo interno de nuestro brazo para poder poseer correctamente o estornudar. Hay que asegurar que todo el personal, contratistas, visitantes, clientes, tengan acceso a lugares donde puedan lavarse las manos con agua y jabón, si no, pues tener el acceso a los dispensadores de alcohol. Hay que colocar también en nuestros centros de trabajo o negocios pues carteles que promuevan la ingeniería respiratoria. Estos los podemos descargar de internet sin ningún problema y en el cual pues que manifiesten estos consejos o estas instrucciones que les estoy compartiendo en el cual pues se promueva el buen estornudo o cómo se debe toser correctamente ante esta situación de pandemia. Hay que capacitar al personal de seguridad y salud ocupacional para que puedan difundir todas estas medidas del retorno a las actividades. previo a la apertura de nuestros negocios diariamente se recomienda que estemos sanitizando limpiando todo el establecimiento. Hay que garantizar que el abasto de los insumos para lavado y desinfección del establecimiento pues siempre contemos con material de limpieza en nuestros bodeguitas en nuestros stocks para que nunca nos haga falta. Los ductos de ventilación en este caso algunos negocios lo cuentan con ellos campanas de cocina si es alguna fonda económica algún restaurante hay que estarlos también limpiando y desinfectando estos deberán de funcionar adecuadamente y contar con los cambios de filtro de acuerdo a lo establecido por nuestro proveedor pero preferentemente hay que hay que asegurarnos de que la ventilación natural pueda ser parte fundamental de nuestros negocios en su defecto la ventilación mecánica solo hay que permitir la entrada con cubrebocas hay que tomar la temperatura tanto para los clientes visitantes como para los mismos trabajadores no hay que permitir la entrada a personas de grupos vulnerables los grupos vulnerables ya sabemos son niños niñas adultos mayores personas embarazadas personas con algún alguna enfermedad pues crónica no hay que evitar el uso de joyería corbatas barba bigote toda vez que es un reservorio de de virus y demás microorganismos si solo hay un exceso al establecimiento se recomienda el uso de señalizaciones o en su defecto el uso de barreras físicas para el ingreso de entrada y salida mantener de ser posible siempre las puertas abiertas del establecimiento para evitar el contacto con las mismas e intentar eliminar el uso de áreas de espera y vestíbulos hay que limitar siempre el contacto entre empleados y clientes fomentando formas de pagos electrónicos como lo puede ser el fomento al pago mediante tarjeta de crédito débito desinfectar dispositivos digitales después de cada uso limpiar frecuentemente nuestra área de caja en cuanto a nuestros proveedores pues hay que asegurarnos que tanto proveedores como las empresas prestadoras de servicios ajenas a nuestro negocio cuenten con los protocolos específicos para COVID-19 hay que establecer zonas y horarios específicos para recepción de productos con los protocolos de higiene hay que eliminar todos los empaques de cartón y plástico antes de que el producto llegue al almacén cámaras de refrigeración o en su defecto a los aparadores o los mostradores en cuanto a las técnicas de limpieza debemos de contar con nuestros protocolos específicos de limpieza y desinfección diaria de áreas superficies y objetos de contacto y de uso común que incluya lavar con agua y jabón y podemos utilizar ricloro para la desinfección se recomienda el uso de tapetes sanitizantes o jergas a la entrada y salida de tu negocio establecer un programa de limpieza y mantenimiento permanente del centro de trabajo hay que supervisar lo que les comentaba también al principio de la charla que en todos los dispensadores pues cuenten con los niveles necesarios de del alcohol así mismo pues hay que supervisar que esto estas sustancias no se mezclen con algún otro líquido que puedan generar alguna reacción que pueda ser nocivo para nuestra salud hay que garantizar que los sanitarios cuenten con lavamanos y con condiciones adecuadas para la limpieza del personal o sea que cuente que contemos con agua con jabón con toallas de papel desechable y bueno vamos a dejarles una actividad esto de tarea el cual va a ser que auto evalúen su protocolo de seguridad sanitaria contestando la lista del IMSS en este caso por la de micro y pequeña empresa nos deberán hacer llegar sus resultados y evidencia fotográfica y podrán encontrar este listado que les comento en el material de referencia que les vamos a compartir en el cual se llama listado IMSS para micro y pequeña empresa vamos a ver un poquito este formato bueno este es el listado que les comento eso así que elaborado por el IMSS el mismo IMSS es el que supervisa estas medidas las cuales pues es importante que hagamos primero una auto evaluación de lo que se desprenda de este diagnóstico pues trabajar en aquellos puntos los cuales tengamos algún alto riesgo de contagio para poder ahora sí que establecer nuestras medidas correctivas y poder estar alineados a estos requerimientos y no tener algún problema no nada más para que lo vean como un requisito legal o para que podamos aperturar nuestros negocios sino que para cuidar nuestra salud ¿no? que es lo más importante y bueno esto se divide en cinco cinco categorías las medidas de ingeniería estructurales las medidas administrativas o organizativas de equipo de protección personal de capacitación y de promoción a la salud aquí nos explica un poco la metodología algunas definiciones pero yo se las voy a resumir por ejemplo aquí la tabla uno en la primer categoría medidas de ingeniería o estructurales nos menciona el área específica dice que en áreas de entrada y salida al centro de trabajo en esta en el primer punto nos menciona el centro de trabajo cuenta con entradas y salidas exclusivas del personal en caso de que se cuente con un solo acceso este se divide por barreras físicas a fin de contar con espacios específicos para el ingreso y salida del personal si ya volteamos a ver nuestro negocio y decimos no pues nosotros estamos contando con ello entonces marcaremos el sí que nos da un valor de cero si cumplimos parcialmente marcaremos aquí la casilla y pues que equivale a un 5 o no que equivale a 10 puntos es el control de riesgo en cuanto al nivel de contacto entre trabajadores que es la siguiente columna nos menciona que es pues el contacto puede ser continuo con un valor de 4 frecuente un valor de 3 ocasional un nivel de 2 o esporádica con un nivel de 1 tenemos que hacer una interacción entre estas dos columnas entre la de controles de riesgo y entre la columna de nivel de contacto entre trabajadores si en controles de riesgo nosotros le pusimos sí que equivale a 0 y en el nivel de contacto entre trabajadores le pusimos continua que es igual a 4 tenemos que realizar una multiplicación entre estas dos columnas entonces 0 por 4 es igual a 0 entonces en la tercera columna que es la de riesgo de contagio nos vamos a los valores nos resultó que 0 por 4 es 0 entonces aquí dice que 0 y más menos 5 es igual a baja entonces el riesgo de contagio en esta medida es bajo si fuera si hubiéramos colocado aquí que el control de riesgo es parcial que es 5 y el nivel de contacto entre trabajadores es continua que es 4 sería 5 por 4 nos da 20 y ya entra dentro del rango de riesgo de contagio muy alto entonces esto ya es un foco rojo que más adelante estaremos viendo cómo tratarlo entonces así lo va dividiendo por áreas ya aquí se mencionan las áreas comunes áreas de oficina o administrativa si el centro de trabajo no cuenta con estas podrá omitir esta sección proceso productivo de servicio sanitarios las medidas administrativas organizacionales en áreas de entrada y salida del centro de trabajo en todas las áreas de trabajo equipo de protección personal capacitación y promoción a la salud entonces aquí ya empiezan las tablas de referencia la tabla 6 descripción de la clasificación de la variable controles de riesgo los controles de riesgo inexistentes se refieren a que el centro de trabajo no cuenta con ninguna medida de ingeniería administrativa de equipo de protección personal capacitación o de promoción a la salud y le da un valor de 10 si el control de riesgo nos dice que es parcial que se tiene en forma parcial se refiere a que el centro de trabajo cuenta con algunas de las medidas de ingeniería administrativas de equipo o de protección personal capacitación o de promoción a la salud o bien las que tienen son eficaces todas las que no eliminan el riesgo de contagio o de transmisión del virus y por último se tienen todos los controles de riesgo aplicables o sea es un sí el centro de trabajo cuenta con las medidas de ingeniería administrativas de equipo de protección personal o de capacitación o promoción a la salud la tabla 7 otra tabla de referencia nos habla de la descripción de la variable del nivel de contacto entre trabajadores y ahora menciona que continua se refiere a varias veces en su jornada diaria laboral con tiempo prolongado frecuente varias veces en su jornada diaria laboral y con tiempos cortos ocasional alguna vez en su jornada diaria laboral y con tiempos cortos y esporádica algunos días en su jornada semanal laboral y con tiempos cortos así mismo nos describe la columna de riesgo de contagio muy alto situación sin controles o con eficacia reducida con exposición continuada frecuente el nivel alto con situación con controles o con eficacia reducida con exposición frecuente u ocasional el nivel medio situación con controles o con eficacia reducida con exposición ocasional o esporádica y el nivel bajo que es la situación con controles adecuados o de eficacia reducida con exposición esporádica no es esperable que se materialice el riesgo aunque puede ser concebible entonces cómo hay que priorizar la intervención y las acciones por implementar según el riesgo de contagio que obtuvimos miren pues primero hay que obviamente tratar los que nos hayan resultado como muy altos se requieren la implementación de medidas preventivas y de control urgentes en las medidas donde nos nos resultó un nivel alto pues es necesaria la implementación o mejora de las medidas preventivas y de control cuanto antes en el nivel medio si nos resultó eso pues se requiere fortalecer o mejorar las medidas de prevención y control y si nos resultó un nivel bajo de riesgo de contagio pues puede requerirse fortalecer o mejorar las medidas de prevención y control aquí mismo en en este en este documento pues ya aquí podemos una manera nos pone un ejemplo cómo administrar nuestras acciones correctivas punto de comprobación aquí ponemos el que nos resultó qué acciones vamos a tomar como negocio para poder solventar estas variaciones o inconsistencias que encontramos dentro de nuestra autoevaluación qué medidas vamos a tomar qué responsable dentro de nuestra organización se va a hacer cargo de darle seguimiento o darle así que causa a estas acciones una fecha programada de inicio y una fecha ahora sí que programada para el fin de cada actividad y lo va dividiendo por cada una de las cinco categorías ingeniería administrativas equipo de protección personal capacitación y promoción a la salud al final pues este este listado lo debe de firmar el patrón o representante legal al fin al cabo pues este como les mencionaba es un listado de de autoevaluación precisamente para saber en cómo estamos parados que hay que corregir y podemos estar implementando esta misma autoevaluación como ustedes lo decidan cada mes cada semana incluso bimestral semestral porque como estamos viendo la situación pues aún no tenemos concreto cuando podríamos estar regresando a nuestro semáforo verde y ahorita tenemos la esperanza de la vacuna pero veamos ya con la con el tiempo cómo cómo puede ir surgiendo esta situación voy a regresar a la presentación y bueno para concluir esta charla pues debemos cumplir con las medidas que se establece tanto a nivel federal como a nivel estatal para que no tengamos ningún problema en la repertura de nuestro negocio y lo más importante pues es para minimizar el riesgo de contagio y pues recuerden que cuídate y cuidemos de los demás para que nuestro negocio sea seguro muchísimas gracias con esto estaría finalizando como les comentaba dentro del material de referencia podrán encontrar todas las disposiciones federales y estatales particularmente aquí en Jalisco las cuales pues deberán darle una leída así mismo espero que les sirva por ahí también les voy a dejar un documento con unos links donde particularmente vuelvo con el tema del estado de Jalisco se establecieron unos protocolos específicos para cada una de las actividades o giros que igual si no han tenido la oportunidad de revisarlos ahí les pongo yo el link para que puedan checarlos y poderlos consultar con más con más paciencia porque a mí me hubiera gustado compartirles todo pero el tiempo no nos da para mucho por eso por favor les pido que hagan esa auto evaluación del IMSS y así mismo puedan checar las demás disposiciones tanto federales como estatales muy bien pues muchísimas gracias Alejandro por compartiéndonos esta información aquí tenemos varios comentarios a través de nuestro chat el cual nos dicen que muchas gracias por esta evaluación nos dice el doctor Eduardo Miguel Mosqueda nos dice que está muy interesante la tabla que nos acabas de presentar que cómo podemos conseguirla bueno ya lo dijiste ahorita nos vas a pasar el link lo van a pasar aquí en el chat y para los que nos siguen a través de Facebook pues bueno ahí les estaremos también compartiendo la liga para que la busquen y puedan descargar este material que ya Alejandro nos presentó y bueno tenemos Alex una pregunta a través de Facebook nos dice cómo determinar el rubro al que pertenece mi actividad si no aparece en los listados no sabremos qué actividades pero bueno independientemente de eso ahorita mismo les voy a ahorita voy a buscar el tamaño pero ya estas disposiciones a nivel federal ya clasifica las empresas por tamaño independientemente puede ser de comercio servicios y también lo limita a cierta cantidad de personas trabajadoras hay algunas que micro y pequeñas ahorita no recuerdo bien ahorita les checo el dato y se los confirmo y donde establecen que de tal a tal número de personas trabajadoras pues son micro pequeñas medianas grandes empresas y lo clasifica por cada uno de pues de no giros sino más bien como la de actividad principal como comercio servicio les comento déjenme lo lo puedo buscar ahorita rápido Yadi para poderlo presentar y de una vez que quede saldada esa esa duda ¿no? Claro que sí Alex muchas gracias te esperamos un momento para que puedan para que puedan ellos tener en cuenta esa diferenciación de las micro pequeñas y medianas empresas y pues bueno no tenemos más preguntas aquí en Facebook aquí en chat nos dicen que si podemos pueden mandar la información claro que sí se las vamos a estar compartiendo a través de este chat aquí ya nos dejaron algunos su correo electrónico también se los vamos a poder pasar para que ustedes puedan consultar esta información es muy importante que toda esta información que nos acaba de mencionar mi compañero Alejandro pues sí lo auto evaluemos en nuestros negocios que realmente estemos cumpliendo con ello para que cuando ya estemos con esta reactivación al 100% o que ya volvamos a nuestro semáforo verde pues aún así nosotros sigamos teniendo en cuenta todas estas estas implementaciones Miguel también ya nos compartió su correo creo que es Miguel te vamos a poder hacer llegar esta información y pues bueno te dejo otra vez al mando Alex adelante si mira esta tablita también va a venir dentro de los documentos que les vamos a compartir que es el acuerdo de los lineamientos técnicos específicos publicado por por el gobierno federal donde en esta tabla 4 clasifica el tamaño de unidad económica por sector y número de personas trabajadoras el tamaño por la micro pequeña mediana y grande empresa el sector como podemos ver la micro aplica para todos los sectores hasta 10 personas o es decir una empresa micro se considera hasta 10 personas una empresa pequeña va a depender del tipo de sector por ejemplo para comercios va desde los 11 hasta 30 personas y de industria y servicios desde los 11 hasta 50 trabajadores mediana comercio de 31 a 100 servicios de 51 a 100 industria de 51 a 250 la empresa grande de servicios y comercio desde 101 trabajadores y la industria a partir de 251 trabajadores muy bien pues ahí está respondí a la pregunta muchísimas gracias por no por no dejarnos con ninguna duda gracias a todos los que se conectaron a través de facebook y que siguen aquí a las personas que están en la sesión vamos a dar por concluida nuestra décima sesión el día de hoy la próxima semana los esperamos con el tema de medicina alternativa la cual va a estar impartida por el doctor Eduardo Cruz y pues bueno es muy importante que también nosotros pues tomemos esta segunda parte o esta alternativa de nosotros poder estar al 100% con salud y pues bueno agradecerte Alejandro por esta presentación y pues a nombre de nuestro director el licenciado Erick Alvarado les deseamos pues que ustedes sigan emprendiendo sus negocios sigan siendo resilientes y pues bueno vamos a encender nuestras cámaras a los que nos encontramos aquí para que todos vean quiénes estamos participando aquí tenemos gente de Durango tenemos al doctor Eduardo muchísimas gracias doctor por siempre estar en cada una de nuestras conferencias gracias Anabel gracias a Francisco García que semana tras semana aquí está con nosotros y pues bueno hasta aquí con nuestro tema gracias por participar y nos vemos la próxima semana gracias Yesenia hasta luego que tengan muy bonito día gracias hasta luego gracias 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 gracias